Aquí, en una esquina solo, como un loco estoy pensando en ti Se pone triste el cielo, ese cielo enamorado de las noches que te hice feliz Tu perfume, tus labios Baby, ¿por qué te has convertido en la protagonista de mis sueños perdidos? No pienses que te extraño, que no te puedo sacar de mi cabeza No pienses que te amo Y realidad te amo, que no te piensas Yo no tengo la culpa De que me gustas La culpa la tienes tú por tener todo lo que a mí me encanta Y si hubiera algo Que pudiera medir lo que yo siento por ti aquí en mi alma No pienses que te extraño, que no te puedo sacar de mi cabeza No pienses que te amo Y realidad te amo, que no te piensas Es que te extraño tanto mi amor Y solo aquí en esta habitación Lleva tu perfume también color No puedo sacarte del corazón Te amo, te amo Te amo más de lo que piensas Espero un día te convenzas Perdóname que tanto insista Si tú eres la protagonista No pienses que te extraño Y realidad te extraño, que no te puedo sacar de mi cabeza No pienses que te amo Y realidad te amo De lo que piensas De lo que piensas Sí, de lo que me gusta Yo-ohé-ohé-ohé-ohé-ohé-ohé Gracias.